La vida cultural continúa en Tabasco, pese a la alerta epidemiológica por el coronavirus y al mantener suspendidas las actividades públicas, el Instituto Estatal de Cultura ha creado un vínculo a través de las redes sociales para que la ciudadanía siga conociendo y admirando el arte en la entidad. A través de la página culturatabasco.gob.mx, la ciudadanía puede seguir conociendo los trabajos de los artistas culturales, su mente con lecturas, conciertos, obras de teatro, películas realizadas por tabasqueños. En la página con el lema Contigo en la distancia, en este espacio cultural digital de libre acceso, se puede encontrar varios recorridos virtuales por zonas arqueológicas, museos, libros y aplicaciones. Además, la página actualiza todos los días sus publicaciones, recomendando a la ciudadanía libros y obras musicales. En esta semana incluso la página está promocionando para los amantes del séptimo arte, la página Filming Latino, un escaparate nacional donde están presentando en todo el país películas de directores de cine mexicanos. Dentro de este portal se está presentando el cortometraje Marea, obra de la directora tabasqueña Bania Quevedo, quien estudió en la Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, una de las escuelas de cine más prestigiosas de Iberoamérica. El corto narra a orillas de una playa desolada en Cuba el ciclo de la marea. Un cazador de tiburones desde el ritual de la pesca experimenta los síntomas más fuertes de su condición y naturaleza. Cortometraje que formó parte de la sección Aciertos en Ficunam 10. Aquí de manera gratuita puede conocer los nuevos proyectos de artistas nacionales y en donde se incluye el trabajo de la tabasqueña. Así que no hay pretexto para seguir disfrutando de la cultura y el arte en Tabasco. Ahora con un solo clip tienen el acceso a muchas obras relevantes por conocer en esta cuarentena. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.